Soy un naufragio y también soy la balsa, abba, abba, abba Soy una isla que no sale en los mapas, abba, abba, abba Aunque me cortaras una extremidad, me crecería justo en el mismo lugar Soy la lagartija, la estrella de mar Me regenero siempre que me vuelves a cortar Y si me abdecaras la inyección letal, condenándome a la pena capital Rompería abridas y daría un puntapié, abriendo un boquete en tu cuarta pared Soy un naufragio y también soy la balsa, abba, abba, abba Soy una isla que no sale en los mapas, abba, abba, abba Has interrumpido mi sueño otra vez, con el estruendo de la hoja al caer Mírala de cerca, fíjate bien Yo soy el anverso y tú eres el embés Mírala de cerca, fíjate bien Soy un naufragio y también soy la balsa, abba, abba, abba Soy una isla que no sale en los mapas, abba, abba, abba Soy un naufragio y también soy la balsa, abba, abba, abba Soy una isla que no sale en los mapas, abba, abba, abba Abba, abba, abba Abba, abba, abba ¡Gracias por ver el video!